Es evidente para nosotros que los biotectonics son como una bajada al mundo real, de carne y hueso, de lo que ocurre en la red Bionova. La red Bionova conecta a las personas a través de una plataforma web. Los biotectonics conectan a las personas gracias a un evento donde un speaker muy interesante convoca a la audiencia. Me gradué de biotecnólogo, tuve la suerte de poder estudiar a Estados Unidos y eso me dio una puerta para trabajar en la industria biotecnológica, en Silicon Valley, para una empresa pública, típica experiencia innovadora, emprendedora. Aprendí muchísimo ahí haciendo desarrollo de drogas y ahí fue que empecé a hacer un poco lo que se llama desarrollo de negocios, encontrarle valor a nuevas ciencias, esencialmente. El recurso escasísimo que representa Leandro es esta capacidad de articular, de combinar y de poder conversar con distintos interlocutores, que es una habilidad extremadamente escasa que no tenemos en Chile y que es fundamental para poder, en el fondo, participar en las grandes ligas. Y que sea gente, no solamente que sepa hacerlo, sino que sea reconocido por eso y por lo tanto tenga la confianza para entrar en ese tipo de conversaciones. Él es un bioemprendedor que hoy día está ayudando en una aceleradora de negocios a los investigadores de todo el mundo que quieran emprender en ciencia basada en biología. Creo que acá hay tres puntos que yo resaltaría. Uno, más inversión en investigación básica. Sin eso, no hay que apoyar, no hay que crecer. Creo que tendría mucho impacto algún mecanismo de acelerador o de incubador que permita mover los proyectos tempranos a estadios para que sean atractivos para los inversores, que hay salvo en el ecosistema local. Y el tercer punto sería alguna forma de incentivo para que ocurra en mercados públicos. Se logra con distintos incentivos impositivos o incentivos que puede crear el gobierno en menores de burocracia. Los biotectones para nosotros han sido un medio muy, yo diría, muy eficiente, muy efectivo para conectar y iniciar otro tipo de conversaciones. Así que estamos muy contentos y queremos repetirlos y acompañarlos en la próxima versión. Este es un formato muy interesante en un lugar que incentiva la discusión, es muy novedoso, muy cool, se podría decir. Pero esa necesidad de juntarnos entre los emprendedores científicos no es solo algo que se necesita en Chile, se necesita en todas partes del mundo. Y hemos decidido hacer una apuesta importante, simbólica, pero trascendente, de hacer el próximo Biotectonic, el inaugural de la temporada número 3, en la Meca de la Biotecnología Mundial, en San Francisco, asociado a una semana muy importante de emprendimiento y ciencia, innovación y farmacéutica, que se da en enero del 2016. Biotectonic se va a Estados Unidos, se va a California, se va a San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!